Detrás de cada envase hay muchos corazones que ponen de su empeño cada día para dar de lo mejor y hacerlos realidad con trabajo, eficiencia y calidad Somos Prodivisa, somos más que bases, lo mejor del vidrio pues aquí se hace y queremos cada día apuntar a lo excelente con las ganas de avanzar de nuestra gente Somos Prodivisa, somos más que bases, lo mejor del vidrio pues aquí se hace el mercado liderar, tener el primer lugar y el ambiente no dejar de conservar es nuestra misión Todo el vidrio que se llega a nuestra planta a procesar desde la materia prima hasta empacar Es producto del esfuerzo de la gente que aquí está y el cliente un buen producto presentar Somos Prodivisa, somos más que bases, lo mejor del vidrio pues aquí se hace y queremos cada día apuntar a lo excelente con las ganas de avanzar de nuestra gente Somos Prodivisa, somos más que bases, lo mejor del vidrio pues aquí se hace el mercado liderar, tener el primer lugar y el ambiente no dejar de conservar es nuestra visión Somos Prodivisa, somos más que bases, lo mejor del vidrio pues aquí se hace y queremos cada día apuntar a lo excelente con las ganas de avanzar de nuestra gente y queremos cada día apuntar a lo excelente con las ganas de avanzar de nuestra gente Somos Prodivisa, somos más que bases, lo mejor del vidrio pues aquí se hace El mercado liderar, tener el primer lugar y el ambiente no dejar de conservar es nuestra visión Porque somos más que bases El mercado liderar, tener el primer lugar y el ambiente no dejar de hacerlo